No, hombre, nos lucimos con esta hielera. ¿Qué comediante te cae mal? No, sí chupo. A huevo. Sí. Y yo pues voy a tener que chupar. Se le respeta el gremio. Yo voy a tener que chupar. Pero me cagan varios. Pero que la acaba cagando. Dile la neta, ¿sí te cagan varios? No, la verdad no. La mayoría me cae bien. Creo que a mí no me caga ninguno, ¿eh? No, hacemos a todos darlos como chingados. No, sí. Y si me llegara, ¿no? Salud. Salud por ese hijo de su perra madre. Vámonos. Ay, amiga, ¿qué traes? Ay, no, con estos meses ya sabes que a principio de año está helado todo. Me está dando una congestión. No paro de tos, ser galí. Justo, justo traigo un jarabito buenísimo que es el nuevo dulce rojo. No, marigas. Para la tos, para la flema, para el oso de no andar constipada. Ajá. Tómatelo, amiga. A ver. Yo te acompaño con uno. Guau, respiro mejor. ¿Lo sientes? Me encanta. Ya no tengo flemas. ¡Corte! A corte, 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 corte. Ay, jefa, jefa, avisa. ¿Alguna vez te has arrepentido de decir algo en un show? Sí. 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 ¿Chuparemos o contaremos? Bueno, tú eres la invitada, yo qué chingados. No está tan grave. Bueno, tal vez sí, pero yo empezaba a hacer stand-up. Hay una cosa en el stand-up que se llama cabareteo, que es cuando te metes con la gente. Con la gente, ajá. Y yo no hago mucho eso. Yo hago mi rutina y me cuesta mucho trabajo. Como, ¿y tú cómo te llamas? ¿Qué te dedicas? Creo que es como, no sé qué decir, mejor no. Y me invitaron a un evento como a conducir y a hacer stand-up al mismo tiempo. Y una amiga me dijo, es tu oportunidad para... El cabareteo. El cabareteo. Ni siquiera es tanto stand-up ahí. Y yo dije, bueno, va, pero estaba tan nerviosa que me tomé, o sea, una cosa así de mezcal, como en cinco minutos. No, pues se me hace que llegaste nerviosa, oye, porque ya llevas como tres meses de tamaño. No, hombre, dime ahorita, cabrona. Pero, a ver, ¿tú? Yo, puta, un chingo de veces. Pero la más, la más. No, pues prefiero chupar. Ay, no seas zorra. Dila. No, es que no sé exactamente qué, pero sí digo mucha pendejada luego en el estudio shock. Ok, ¿se te suelta la lenguín? Sí, sí digo cosas que yo creo como la pendeja de que, por ejemplo, salgo segura de mi figura y le dije, ¿para qué lo dijiste? Y ya me siento de la verga todo el día. Todo el mes. Sí. Eso me pasó en LOL, en el cuarto me puse bien peda, entonces yo traigo una cura modal hasta que saliera al aire. Entonces era como, güey, cuando salga LOL me voy a morir, porque tenía medio blackouts. Ay, no, hombre. Cuando sientas eso, acuérdate que hay un acapulco short, que tu vida es así, una vergüenza. Te tengo en un chiste, de hecho. Ay, de verdad. Sí, pero está fuerte, pero está divertido. ¿Me tienes a mí, a mí, a mí, a mí? Sí. ¿A mí, a mí, a mí, a mí, a mí? ¿Qué digo? ¿O te lo estás inventando? No, sí digo nada. Ay, qué importante. Júramelo. Esos programas que te hacen sentir mejor, como Ozzy Osbourne, ¿no? Que dices, bueno, por lo menos mi familia no es tan disfuncional. O como cuando ves a acapulco short y dices, mira, no soy tan golfona. Gracias, Karime. Me encanta, me encanta, me encanta. ¿Te encanta? Verdado short. Invitado más difícil que haya ido a cuando nadie me ve. Bueno, nada personal. Yo creo que sí lo digo. Sí, claro, te estamos cobijando. No, mejor voy a chupar. No, ya, dilo. Como quieras. Si a ver, piense en tu carrera. No, voy a chupar, véngale. Creo que sí. Ah, bueno, estamos inteligentes. Hasta sé quién estabas pensando. Sí. A ver. Ahí sí. ¿Quién? A ver, dime. No. Ah, yo tenía que decir quién era mi invitado más difícil. No, pues los que no han llegado. Ah, porque no. Y no sea ni disculpado, porque hay unas hermosuras, bellezas que guau. No, hombres. No que no hayan venido, que te plantaron, güey. Ah, no. Con todo el numerito. Eso sí es una locura. Ah, eso sí está bien mala onda. Y ya ves que aquí damos banquete de cuatro tiempos. No, man. Ah, te plantaron ya de que cinco minutos antes. Sí, pero pues resolvimos. Ah, sí. La mitad, la mitad. Por eso estás aquí, Isabel. No, claro que no. Es broma, mi zorrona. Oye, solo la mitad. Ok. Verdad. Oh, shit. ¿Alguna vez te has sentido limitada en la comedia por ser mujer? Ay, 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 ay. Qué buena pregunta. A veces la jefa le echa gana, chingao. Obviamente. O sea. Cuenta y exagera. O sea, como. Pues no sé, como que siento que inconscientemente. Y sí por el país en el que vivimos. Tal vez seguramente te pasaba como. Como que hay más peso en lo que hagas. Sí por ser mujer. Y eso es tipo lol. Es como da igual que el capi salga en tanga. Que se saque un pezón. Que le depilen el ano. Pero si una mujer lo hace es como. Se pasó, ¿no? Qué vulgar. O sea, la mujer corre más riesgo en ser juzgada en ese tipo de cosas. Entonces. Pues de repente se hizo una moneda de. Ay, ya te vale madre. O sea, como que si tienes que. Totalmente. Sabes que no serás igual de juzgada a que si lo hiciera un güey. Sorronas divinas. Porque ya estás hablando en sorronas divinas. Claro, porque no es fácil. No es fácil. Te voy a decir una cosa. Una como mujer está haciendo la lucha todo el tiempo. Es un es una. Es una lucha diaria. Mira, pero te voy a decir algo. Diaria, señora. Te voy a decir algo, Consuelo. Y te lo digo desde mi punto carime. O sea, ya real. Yo nunca me he sentido limitada. No porque no esté limitada, sino porque siento que no hay un límite. Y me vale madre si me cruzo la línea y hago y hago y hago. Y luego volteo a ver y todas me dicen cómo te atreviste, cómo lo hiciste, güey. Te pasaste la chingada. Y yo, pues para mí es normal, pero yo me cruzo la línea sin pensar en. Claro. Y así he vivido. Te lo dije hace rato en tu fuente de Señora de las Lomas. ¿Lo puedo contar? Claro que sí. Cuando yo era más chica, yo veía a Acapulco con mis amigas y nos echábamos acá nuestro cigarrito vacilador. ¿Cómo se decía? Cigarrito vacilador. Y al principio como que, bueno, antes del cigarrito vacilador como que era más, yo era más prejuicioso. Era como estas morras, ¿qué onda? ¿Qué pedo, cariño? ¿Cómo le puede valer? O sea, como juzgona. Después te echas varios cigarritos vaciladores en la vida, aprendes, creces y dices, güey, qué chingo. Te vuelves una zorra y entonces dices, ah, ya lo entendí tú. No, güey, como desde este lugar de empoderamiento, como olvídate de lo que hagas y de lo que estemos hablando. O sea, como atreverte a que no te importe lo que diga la gente. Y mucho lo que me platicabas de no me llevo con tal, no me llevo con tal, porque tú has decidido hacer lo que te pega a la gana. Y al final sí te ha dado puros resultados positivos, porque si es desde el fondo de tu corazón, no lo haces por. Y ya que te conozco porque no te conocía, es como pues eres esmadrosa, si eres peda, pero pues eres linda, eres inteligente, eres profunda, eres mi esposa. ¡Ah, ya! Me encanta que Richie nos quedase, va, sí. Salían las palabras, salían las palabras, a huevo. No, pero como que dices al revés, en vez de juzgar desde este lugar como típicas cosas, como desde este empoderamiento de qué bueno que te ha valido. Y qué padre ha sido ver cómo te ha ido bien. Te ha ido bien de que te haya valido, güey, de estar auténtica contigo. Así que saludos por las zorronas de Kariminsky. Y por ti, mi zorrinsky máxima. Gracias, preciosinsky. Del arte de que te valga una reverenda a la vida. Falta una, falta una, falta una. Falta una. Y me encanta que somos las zorronas divinas, güey. Es que nos queda fabuloso. Zorronas divinas. A ver, zorrona divina. Zorrona divina. Te escucho. ¿Cómo fue trabajar con Eugenio Derbez? Me cae súper bien. Cuenta y exagera. Me cae súper bien. ¿Cómo lo ves? Tiene mucha presencia. Huele a lo que te imaginas. A delicioso, delicioso a poder. A rico, a éxito, a poder. Hacia el Tom Ford más caro que hay. A guapo. Huele a guapo, a rico, a dinero. O sea, tantito así como que dices, ay, papacito. Eugenio, huele delicioso. Ay. Y yo, ay, Eugenio. No, no es cierto, porque quiero muchísimo a Alessandra. Besotes a Alessandra. Besos a los dos. Que creo que ella sí es neta divina, ¿no? Adorados los dos, eh. Qué pareja, qué equipo. Adorados. Son esas parejas que son equipo. Son equipo y qué preciosa, hija. Es un fruto de su amor. Eugenio es un güey que me gusta mucho. O sea, jamás haría nada. O sea, desde la parte de la admiración. Así como Capi me fascina y puede decir, no está guapo y la chinga, güey, a mí me encanta. Eugenio Derbez es como, no, es que estoy al lado de Eugenio Derbez. O sea, como que sí te emociona, la neta. Claro. Pero al mismo tiempo él lo hace tan, tan llevadero que sí se te quita. De ven, Isabel, cuéntame cómo. O sea, o sea, si es sencillo. Sí. O si impone demasiado. No, nada. O es imposible no lamerle los tantitos. No, si se los lames tantitos sin querer. Sí, es imposible no hacerlo. O portarte a tu lado. Es como, hola, Eugenio, ¿cómo estás? Ay, sí, Eugenio. ¿Qué onda, mi zorrón? O sea, no, pues no, también dice. El Capi ya lo dominó. Y sobre todo esas personas con dos, tú dices, ¿qué onda con esta gente que se le sube a los dos minutos? Qué perroso. No, no, este güey. Este güey que lleva siglos tratando a todo mundo increíble, buen, pero que es como, ojalá si un día me va así de bien, yo pueda ser así de linda. Ay, quiero, o sea, wow. Sí, es padre. Me inspira demasiado ese cabrón. Sí, es padre. Salud por Eugenio. Por Eugenio. Que obvio nos está viendo. Ya págame. Págame lo que me debes, Eugenio. Y nos vamos a un corte comercial porque esto es Espérame tantito.